Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Ingeniería de Materiales 1, ahora en la unidad número 4. En la unidad número 4 vamos a analizar a los tratamientos térmicos y tratamientos termoquímicos. Bueno, en este caso lo que más me interesa a mí es que tú puedas determinar o conocer los conceptos básicos de un tratamiento térmico y que podamos manejar ciertos criterios ya para poder seleccionar el tratamiento adecuado. También veamos por acá, dice unidad número 4, teniendo en cuenta las siguientes afirmaciones indique si son verdaderas o son falsas. Bueno, en este caso vamos a determinar si nuestras afirmaciones son verdaderas o son falsas. A ver, ¿cómo determinamos si son verdaderas o falsas? Vamos a ver primero por esto. Esto es pura teoría, presta atención. Dice así, la temperatura a que se calienta un acero en un tratamiento térmico ha de mantenerse durante un tiempo verdadero o falso. Vamos a ver esta situación, te voy a trazar acá un diagramita, ¿ya? A ver, así. Aquí está la temperatura y aquí está el tiempo. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos, lo que hacemos nosotros o lo que hace el tratamiento térmico es el siguiente. Pues empieza en un tiempo cero y a una temperatura ambiente. Entonces, podemos ir subiendo así, de repente, muy rápido, ¿no? Una pendiente. Así. Y si quieres puedes hacer esto. Así. ¿No? Una curva. O si no, también podrías hacer esto de acá. De acá. De una línea recta, obviamente. Y luego, haríamos, puede ser así. O sea, esta es la primera etapa que es el calentamiento. La segunda etapa que es el mantenimiento. Y la tercera etapa que es el enfriamiento. El calentamiento sigue un ritmo relativamente constante en la mayoría de los casos. No hay mucha diferencia, pero debe ser un calentamiento progresivo. Un calentamiento, ¿no? Que vaya garantizando que toda la estructura, que todas las partes de la estructura caliente uniformemente. Lo que no queremos es que caliente en forma dispareja, ¿no? Debe calentar todo de forma uniforme. Ahora, una vez que ya calentó hasta la temperatura necesaria, hasta la temperatura calculada. Que generalmente es la temperatura de austenización. Es decir, a llegar hasta el diagrama hierro-carbono donde encontramos la zona de la austenita. Entonces, debemos llegar hasta esa temperatura. Recordando un poquito acá. Caramba. Más o menos mi diagrama. Más o menos, sí. Así, más o menos. Entonces, aquí se encuentra la austenita. Entonces, debo calentar hasta esta zona. Debo llegar hasta esta zona. O sea, todas las temperaturas, todo, todo, todos los tratamientos térmicos llegan a esta zona. Por lo menos de los aceros, ¿no? Si hablamos ya de otro tipo de materia es diferente, ¿no? Pero hablamos de los aceros hasta aquí. Entonces, una vez que ya llegaste a esa temperatura. Bueno, pues tendrás que dejarlo un cierto tiempo para garantizar la transformación de toda la estructura. Porque si ya llegaste, lo calientas, entonces todavía no ha transformado totalmente, ¿no? Necesitas mantenerlo a una temperatura constante. Un proceso isotérmico. Donde el sistema va a ganar, va a absorber energía para poder garantizar la transformación o el cambio de fase. Muchachos. Bueno, en este caso vamos a ver lo siguiente. A ver, la temperatura a que se caliente un acero, un enfriamiento térmico, ha de mantenerse durante un tiempo. ¿Usted qué cree de acuerdo a lo que le dije? Muy bien, me parece que estamos bien. Verdadero. Es una afirmación verdadera. ¿El ritmo de enfriamiento de los aceros en los tratamientos térmicos ha de ser lento? A ver, vamos a ver. Mira, esta sería esta línea roja. Esta línea roja que ves por acá. Esta, 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 aquí estamos. Esta línea roja que ves acá sería un enfriamiento muy lento, ¿no? Esta celeste, esta celeste sería un enfriamiento relativamente controlado. En cambio, este sería un enfriamiento brusco. Inclusive, la pendiente puede ser más vertical, ¿no? Entonces, no habría ningún problema. El hecho es que va a depender. Por ejemplo, en el temple se busca endurecer la estructura, endurecer el material. Por lo tanto, se tiene que hacer un enfriamiento muy rápido. Enfriamiento rápido. En el recocido se busca ablandar la estructura. Por lo tanto, su enfriamiento debe ser lento, extremadamente lento. En el normalizado, es un tratamiento térmico de preparación. Entonces, se hace un enfriamiento intermedio. No muy rápido y tampoco muy lento. En el revenido igual, ¿no? Es un enfriamiento intermedio. Por lo tanto, el enfriamiento va a depender mucho del tratamiento específico que hagamos. Si es temple rápido, si es recocido lento. En cambio, en esta pregunta nos dice, ¿el ritmo de enfriamiento de los aceros en los tratamientos térmicos ha de ser lento? Sí, para un tipo de tratamiento. No para todos los tipos de tratamiento, ¿cierto? Por lo tanto, esta afirmación, esta afirmación sería una falsa. ¿Está bien? Bien, el enfriamiento de los aceros en los tratamientos térmicos se realiza introduciendo la pieza en un baño de agua o de aceite. Claro, por ejemplo, los tratamientos térmicos de temple se hacen, se enfrían en baños de agua, de salmuera, de aceite, de arena, de cal, de hidróxido, de cal. Un montón de tipos de sustancias que hagan que la pieza se enfríe bruscamente. Pero también se pueden enfriar al ambiente dentro del horno, ¿no? Se pueden enfriar con aire. Es decir, este es un par de tipos de enfriamiento nada más. No son todos los enfriamientos, ¿no? No es solamente con ellos. Aquí me dice, ve, el enfriamiento de los aceros en los tratamientos térmicos se realiza introduciendo la pieza en un baño de agua o de aceite. O sea, me dice que solamente se hacen agua o aceite. No, falso. Se puede hacer de otras formas también. Entonces sería falso. Afirmación falso. ¿Qué más? La finalidad del temple es obtener una estructura martensita, martensítica. Definitivamente la estructura martensítica es una estructura de los aceros que proviene de la transformación de la austenita. Esta austenita que vemos acá, esta, de esta transforma en martensita. Verdadero. Es un proceso irreversible a propósito. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, en la siguiente pregunta referente al revenido. Me dice al revenido. Con respecto al revenido. Dice así. Con respecto al revenido. Sí. Revenido. Con respecto al revenido. Dice. ¿Soluciona los problemas originados en el temple? Sí. El tratamiento térmico de revenido es un tratamiento térmico que solamente se tiene que realizar después de haber sido templado. Antes de haber hecho el temple no se puede revenir. Solamente se reviene después de haber realizado un temple. ¿Qué hace? Alivia las tensiones internas. Disminuye la dureza. Ordena la microestructura martensítica que se obtuvo. La estructura martensítica es una estructura inestable. Entonces el revenido lo estabiliza un poco. Elimina las tensiones originadas en el temple. Ya te dije. Corrige las tensiones internas. Verdadero. Elimina las deformaciones plásticas originadas en el temple. El temple solamente endurece. No produce deformaciones plásticas. Por lo tanto no puede eliminar nada. ¿No? Falso. O falsa. Esta vez. Ahora. Con el recocido dice. Se obtienen estructuras de equilibrio. Porque el enfriamiento se realiza dentro del horno y con este apagado. Correcto. Entonces se hace el enfriamiento extremadamente lento. Dentro del horno y con este apagado. ¿Sí? Si es verdadero. De esa forma se hace el recocido. Uy. Hay un montón de tipos de recocido. Con el recocido se consigue aumentar la dureza del acero. No. El recocido se hace para ablandar a los aceros. Para darles mayor ductilidad. Entonces este sería. O esta sería. Una afirmación. A ver. Déjame borrar. Copy mal. Esta sería una afirmación. ¿Qué tipo de afirmación sería esto muchachos? Falsa. El recocido ablanda. El recocido no endurece. ¿Ya? Muy bien. Esto sería todo muchachos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Universidad Continental. El poder del conocimiento.